Hola amigos, durante estos días estaremos bajo la influencia de la luna llena. Es un momento muy propicio para cerrar negocios o bien centrarnos en aquello que queramos conseguir, algo que deseemos mucho, un coche, una casa o cualquier otra cosa que nos haga mucha ilusión. Los tratos nos van a ser favorables. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, los fuertes y miembros que recibirás del Sol, Mercurio y Urano por vuestra casa segunda os darán la fuerza suficiente para saber qué camino debéis escoger. Saturno os hará ver la situación por la que atravesáis de la forma más realista. Os va a ayudar a que os sintáis muy a gusto con lo que estáis realizando. También lo vais a notar tanto en los temas que tengan que ver con vuestro trabajo como en otros que tengan que ver con transacciones, compras o ventas. Además, es una casa que nos repara y restituye el esfuerzo que hemos realizado para conseguir avanzar a nivel laboral tanto como a nivel económico. Aparecerán nuevas oportunidades en tu vida, sobre todo en lo que tiene que ver con el amor. Debes tratar de saber cuáles son tus verdaderos sentimientos y de esa forma vas a saber dar lo mejor de ti mismo. Sobre todo si has tenido discrepancias con la pareja. Por lo cual te aconsejo, evalúa tus pensamientos y sentimientos para saber cuáles son las decisiones que debes tomar. En salud, debes cuidarte un poco, pues estarás propenso a tener resfriados y ya sabes que en la primaria te cuesta mucho curarlos. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, el tránsito del Sol por tu signo te conviene en el signo estrella por excelencia. Aunque debes aprovechar al máximo este tránsito planetario, pues el día 22 se va a abandonar tu signo, sobre todo para iniciar y llevar a cabo todos esos nuevos proyectos que tienes en mente. Pero además, los fuertes aspectos armónicos que te envían varios planetas, entre ellos tu planeta regente Venus, que te va a ayudar y te cargará de un gran poder de afectividad hacia los demás. No digo de ternura, pues a los toros os gusta guardar muchas vuestras debilidades para no sentiros ternudos ante los demás. Donde la situación os hará quizás estar más cómodos a nivel económico, pues contaréis con un gran aumento a nivel de recursos, notando como vuestra economía mejora de forma sustancial. Un viaje que tenéis como imposible, por fin lo vais a poder realizar. A nivel de salud, cuidar un poquito las articulaciones. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, durante estos días todavía os tocará luchar bastante para conseguir que vuestra vida discurra por cauces más tranquilos. Será a partir del día 22, cuando el astro rey comienza a transitar por tu signo, vais a notar como la situación cambia, entrando calma y sosiego en vuestra vida. A partir de estos días comienza para vosotros un nuevo ciclo vital muy importante. Será un tiempo de iniciar y llevar a cabo todos esos nuevos proyectos e ideas que tenéis en mente. Además, os va a ayudar a brillar con luz propia y a sentiros más vistales. Entonces, estaréis abiertos a la nueva organización y programación de vuestra vida, obteniendo con ello muy buenos resultados de cara al futuro. Se van a abrir ante vosotros un abanico de nuevas posibilidades en todo lo referente, sobre todo, al trabajo, nuevos contratos o quizás un ascenso en el que ya tenéis. Además, los buenos aspectos que os está enviando Mercurio harán que os encontréis más creativos y con ganas de triunfar. En el amor, el poder de seducción va a crecer y notaréis como nos dejan ni un solo momento. Se van a afianzar las relaciones. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, los buenos aspectos que recibiréis en estos días del sol y Mercurio en tránsito por vuestra casa 11, os van a ayudar a que todo fluya de forma más positiva. Es una casa que tiene que ver con las amistades, con todos esos proyectos de futuro que pasan por vuestra mente. Por fin, ha llegado el momento de convertirlos en realidad, aunque no va a estar exento de esfuerzo por vuestra parte. Además, os va a tocar luchar con más fuerza para poder conseguir esos objetivos que tenéis marcados. Ello sucede siempre que el sol entra en Géminis, pero se puede decir que esto será algo pasajero, pues estará más en vuestro interior que en todo lo que os rodea. Por lo general, será una semana bastante buena en todos los ámbitos de vuestra vida. En el trabajo vais a notar cómo vuestra creatividad e intuición crece. Por los buenos aspectos que os está enviando Mercurio, potencia en esta situación. Además, podéis recibir una entrada de dinero que no esperabais. Como siempre, estáis pensando en realizar un viaje. Esta será la semana propicia para realizarlo. En salud, notaréis cómo vuestra energía y fuerza crecen. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los buenos aspectos que vais a recibir en estos días de Marte, Venus y Júpiter, os van a ayudar y os van a convertir en uno de los signos más afortunados. Todo lo que iniciéis o llevéis a cabo en estos días va a obtener el éxito. Además, el tránsito de Marte por vuestra casa tercera, que os va a ayudar a estar más abiertos mentalmente, por ejemplo, si estáis pendientes de algún examen, o bien tu futuro depende de una oposición, será un momento en que os resultará muy fácil aprender. En cambio, donde pueden aparecer algunas nubes, puede ser en el amor, pues a turno desde vuestra casa cuarta, puede tensionar un poquito la relación de pareja. Por ello, os aconsejo que me deis las palabras antes de hablar. Ser un poquito más tierno con la pareja, pues ella está necesitando de tus mimos. Si te encuentras solo, será por poco tiempo. Alguien va a irrumpir en vuestra vida, aunque vais a ser muy firmes para que no se convierta en una relación pasajera. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los fuertes infligos que recibiréis en estos días de Marte os van a cargar y llenar de una fuerte energía. Serán unos días donde vais a notar como todo por lo que habéis luchado, al fin lo conseguís. Ha llegado el momento en que veréis cómo se hacen realidad muchísimos de vuestros sueños, convirtiéndose en favorable a todo aquello como iniciativas, nuevos proyectos que tengáis. Os notaréis como más competitivos, tanto a nivel laboral como a nivel personal. En el amor, vuestro compañero se va a convertir en un gran cómplice de vuestra vida. Como os gusta que el bienestar reine en vuestro entorno, veréis cómo esta semana os va a envolver una situación de tranquilidad y optimismo. Os va a beneficiar a nivel de la salud, pues al mejorar vuestro estado de ánimo, va a repercutir en esta. Si estáis pensando en organizar una fiesta, adelante, pues al estar rodeado de amigos os va a ayudar a sentiros mejor y os va a dar una gran alegría. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, entráis en una semana en la que se producirán cambios muy afortunados en vuestro entorno. Además, los fuertes influcos que recibiréis de Júpiter en estos días os van a ayudar a conseguir esas metas que os habéis propuesto. Por fin, vais a notar cómo el equilibrio se instala en vuestra vida. Además, contáis con unos fuertes trígonos muy favorables que os van a ayudar de cara a vuestro futuro. Notaréis en la relación con los compañeros todo mejora, desapareciendo esas pequeñas discrepancias que habían surgido entre vosotros. A nivel laboral, entras en una época de gran movimiento. Se puede decir que se avecinan cambios muy positivos para vuestra vida. A nivel social, os tocará organizar un poquito la agenda, pues tendréis que asistir a multitud de eventos y alguno de ellos se os puede olvidar, donde también debéis dedicar un poquito más de tiempo a la salud. Sobre todo a la dieta, pues a veces coméis de forma insana y ello puede resultar perjudicial. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, el tránsito de Venus y Júpiter por vuestra casa segunda convertirán a esta semana en una de las más favorables del año. Sobre todo, se afectará a nivel del trabajo. Se avecinan grandes cambios, aunque para muchos de vosotros serán para bien, para otros os crearon cierta desconfianza. Será mejor que os centréis en todo aquello que tenéis entre manos para no tener sorpresas, aunque os puede resultar muy favorable de cara al futuro. Además, contáis con el tránsito de Venus por vuestra casa once. Os va a afectar de forma muy positiva a nivel de las relaciones. A nivel sentimental, también va a resultar muy afortunado para aquellos que os encontréis sin pareja. Será el momento en que alguien entre en vuestra vida y se va a convertir en vuestro mejor compañero, aliado, amante de cara al futuro. Para aquellos que ya estéis en compañía, será el momento de tomar decisiones de cara al futuro. En algunos casos pueden tener que ver con bodas o uniones firmes de pareja. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, varios tránsitos planetarios muy importantes, como son el del Sol, Mercurio y Urano, por vuestra casa sexta, os van a ayudar a todos aquellos que tenéis nuevos proyectos e iniciativas. Estos van a resultar positivos y los vais a poder llevar a cabo. Será un buen momento para aquellos que estéis pensando en cambiar de trabajo o si tenéis negocio, pues os podría llevar a cabo esa remodelación que le queréis dar, ya que esta va a resultar muy importante y favorable. Todo lo que os pase vais a notar su mayor incidencia en el ámbito laboral, sobre todo para aquellos que estéis a la espera de un nuevo contrato de trabajo. Por la suerte os va a acompañar en este sentido. En el amor debéis dejaros guiar un poquito por el corazón, veréis como entréis en una etapa donde desaparecen las luchas y por fin, entre la paz y la armonía, lo que sí tenéis que ser cuidadosos es la hora de hablar sobre vuestra vida privada y vuestros logros, pues podría surgir la envidia en vuestro entorno. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, estos días contáis con un tránsito planetario muy favorable, como es el de Júpiter por vuestra casa quinta. Os va a ayudar a nivel de las relaciones, tanto las de pareja, que os van a hacer sacar de vuestro interior al gran romántico, y os va a venir muy bien, pues va a ayudar a que las relaciones en general fluyan. Aunque a nivel de la familia puedan surgir algunos altibajos debido a que se pueden hacer los celos entre ellos, en el trabajo vuestro poder creativo irá en aumento. Ese proyecto que tenéis en mente, por muy ambicioso que os parezca, al fin va a cobrar visos de realidad. Eso sí, de disponeros unas metas por la dispersión, os puede generar algún contratiempo. En salud, quizás un poquito de actividad física os vendría muy bien. Os van a invitar a una fiesta que va a resultar una importante oportunidad para vosotros de cara al futuro. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, estás contando con el tránsito de varios planetas por vuestra casa cuarta, como son el de Mercurio, Urano y el Sol. Os van a afectar de forma muy favorable, propiciando que se produzcan cambios muy importantes y positivos en vuestra vida. Será un momento muy decisivo para aquellos que estéis en un proceso de exámenes o que tengáis en mente realizar alguna oposición, ya que los astros os van a apoyar y este se va a convertir en un momento óptimo. Notaréis como vuestra mente está más abierta. Los que os encontréis trabajando o que estéis pensando en crear un nuevo negocio, lo vais a realizar y vais a resultar muy favorable. Os va a llevar a que se produzca una gran mejoría económica. En salud os vais a sentir muy renovados interiormente y a nivel físico con una gran fortaleza. A nivel sentimental será el momento en que vais a ser muy condescendientes con los que os rodean, aunque las mejores situaciones y momentos los tendréis a nivel familiar. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, esta semana deberéis tener cuidado a nivel de las relaciones, pues unos tensos aspectos de martes por vuestra casa cuarta pero producirán ciertas tensiones con la familia y los amigos, aunque esta situación se va a ver suavizada por los aspectos favorables que os están enviando Mercurio y Júpiter que atraen la suerte. Notaréis como os encontráis más creativos. Serán unos días en que vais a tener la intuición muy aumentada, aunque todavía tendréis que esforzaros un poco, pero al final vais a notar que todo es para bien. A nivel sentimental gozaréis de unos momentos muy dulces en compañía de la pareja. Algunos de vosotros pensaréis en consolidar vuestras relaciones, para otros simplemente buscaréis a esa persona que se convierta en vuestro mejor compañero de ahora en adelante. En salud, eso sí, cuidaros un poco las zonas respiratorias e intentar disfrutar al aire libre. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los Tauros y Géminis y suerte para todos en general.